La gente no sabe lo que me acaba de pasar. Estaba grabando un video, ¿no? Estaba grabando un video. Lo borré sin querer. Había ganado en el Clash Royale. Sin querer lo borré. Y así que ahora tengo que grabarlo de vuelta. Entonces tengo que grabarlo de vuelta. ¡Gracias! 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 Bueno... Les cuento. Estaba jugando. El tipo del Príncipe ya me tiró la torre. Después le recontenaré mi remonté con... dos montacarneras. Tipo... Le tiraron a un lago en 20 segundos. ¿Ven? Esta... Esta victoria... La de... Esta... Fue la que acabas de la región. A ver... Ahora voy a desbloquear este monte y... Y estas monedas. Si juego. Si puedo. Voy a jugar una o dos pratitas en este video. El tibetero. Ah, no olvide cambiar el escrito de sanador porque... El tibetero le cruco. No... No quiero. Va, te hago daño. Hice daño La bruja no se muere No, ese Larry estaba re enfermo Ese Larry estaba full enfermo Le hago bastante daño Con el carnero de hielo Dejo todo en acaut Esto me tiró un globo Eso es Tiene globo Vale sirvió porque Se le ponía re nervioso Esa me sirve Pero lo que me acabo de hacer no me sirve de nada Ah si es el cementerio el chabón Pará El carnero El carnero está El carnero está El carnero está El carnero está ¿En cuál área se convierte? Solo hay que ver el cementerio No sé la verdad Prende la luz para que me vean No me pega Le pega Estoy defendiendo reglas Lo bueno es que uno de los dos no me trae la torre Si que inteligencia Esqueletos y cuarenta cosas Príncipe Ah bueno ahora si Ah bueno ahora si Esa llena me sirve bastante Junto dos baby drowns Contigo juntar dos baby drowns Lo defiendo easy Con la monta Y el paso de a mí Yo tiro un alijo Como por acá Yo mal siempre entro que no me pegue Me dejo otra torre porque sí Me tiro No chavo Two One Oh Oh Ups Ups Perdón que te lo defienda Jejeje Me encanta porque le spameo a tronco Le spameo a tronco Le spameo a tronco Él me va a spame Él si me spamea a cementerio Ahora mismo De paso también le spameo un hielardo Y le hago pum Y ganamos 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 Tengo el emote Tengo el emote Se mete la vejuego Dije Desbloqueamos el emote Lo desbloqueamos Lo ponemos Yo no le voy a cambiar la roca No Es preciso Dar fe en el botón de cancelar Nos viene el botón de cancelar Por favor Me tiró Unos burranos Me tiró Aña Le pegó Todos los tres golpes No, no sé Lo único que va a tirar El ejército que le toca Uh Amigo El ejército que le tiró Chabón ¿Vieron? Tiene pinta De que Yo he sido 2.6 Pero no, no, no El primer otro Tenía dragon El dragon No hay ninguna parte que diga Que ponga Dragon en 2.6 Eso me encanta Por favor no tengo la valente Y lo matapolco Porque no soy defendiendo Y me va a tener Si me spameo así Oh Lo que se te viene Oh No me te No te Esto me voy a hacer Esto alrededor de ti Jijijijija Toma Te hace un montón de daño Igual Chabón Te hace un montón de daño Igual Y le hago Y le hago Pum Le tiro hielo Le tiro hielo Le tiro hielo Le hago No me tiro Justo lo que no quería Perdón Tu Maldita Casa Gano esto Ya terminó el desafío Gente No No Listo Ya perdiste No Listo Listo Chau Y ganamos el desafío Gente Un Un Saludo Maldita 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 ¡Gracias por ver!